Hola, bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a estar preparando un aceite de café. Y para realizar nuestro aceite de café, solamente vamos a necesitar una taza de café en polvo, aceite de oliva, también vamos a necesitar un pote de cristal con su tapa y un envase limpio de cristal. Es bueno que el envase sea de cristal porque así es mucho más fácil para la preparación del café. Vamos a iniciar agregando la taza de café en el envase de cristal y a esta taza de café vamos a añadirle una taza de aceite y tres cuartos. Y antes de continuar viendo este video, les invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así estarán al tanto de todos los videos que publicamos en nuestro canal. El aceite de café es lo mejor que hay para hacer crecer nuestro cabello de manera rápida y saludable, porque este aporta muchísimos beneficios a nuestro cabello. Entre los beneficios principales del café para el cabello se destacan las siguientes. Número 1. Este previene la caída. Número 2. Estimula el crecimiento. Número 3. Fortalece el cabello. Número 4. Oscurece y disimula las canas. Número 5. Da mucha suavidad. Número 6. Aporta mucho brillo. Número 7. Esfolia el cuero cabelludo. Número 8. Da mucha fragancia. Y su fragancia es sumamente agradable. Ya aquí tenemos nuestra mezcla de café con el aceite de oliva. Ahora vamos a echarlo en el pote de cristal. Luego vamos a taparlo y después vamos a guardarlo por tres semanas para que nuestro café se fermente bien. Es de suma importancia dejar que el café se fermente por lo menos tres semanas, mínimo tres semanas, máximo un mes, porque necesitamos extraer toda la cafeína del café. El café para el cabello suma muchísimos nutrientes que actúan profundamente en el cuero cabelludo. Y además, este es un magnífico recurso para evitar la caída del cabello. El aceite de café es sumamente fácil de preparar y además proporciona muchísimos beneficios a nuestro cabello. Ahora vamos a estar guardándolo por tres semanas y vamos a moverlo cada día. Debemos ponerlo en un lugar donde no le dé el sol. Ok, ya aquí pasaron las tres semanas y miren como tengo mi aceite. Ahora vamos a proceder a colarlo en un paño para asegurarnos de que no se vaya la borra. Este aceite es súper bueno ya que los dos ingredientes que contienen son sumamente excelentes para nuestro cabello. Como por ejemplo el aceite de oliva que tonifica, nutre el pelo, dejándolo manejable, saludable y brillante. También previene la caspa y calma la picación del cuero cabelludo. Y puede retrasar o incluso prevenir la pérdida del cabello, ya que este bloquea la hormona responsable de la contracción del folículo piloso, la hormona DHT. Y como pueden observar, ya tenemos nuestro aceite preparado. Este aceite pueden estar aplicándolo en su cabello cada noche o hacerlo una vez por semana, dejándolo actuar por 45 minutos con un gorrito de ducha y luego lavar su cabello de manera normal. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.